Hola, soy Tommy Moffey, corredor del Dakar 2012 y 2011, y estamos haciendo una nota para D-motores. Síganme. Arranqué, antes de los tres tenía un triciclo eléctrico, donde andaba, que después si tengo la foto se los puedo mandar, eh. Y a los tres años me compraron un triciclo 70 centímetros cúbicos. Y en la empresa familiar de transporte, donde están todos los camiones, mi hijo me ponía el primer cambio, o sea, primera, y andaba todo el día. Todo el día por la empresa. Y después aprendí a poner segunda, tercera, tenía tres cambios. Segunda y tercera, y empezaba a andar, y andar, y andar, y después fui subiendo. Del triciclo pasé al cuatriciclo, a otro más grande, a otro más grande, otro más grande, y hasta que me terminé acá en el Dakar. Yo este año arranqué con un personal trainer que me ayudaba en la parte de musculación, y después yo por mi cuenta hacia la parte aeróbica. La parte aeróbica, dependiendo del día, cómo me sentía. Había días que hacía natación, había días que corría, había días que hacía elíptico, bicicleta, dependiendo. Pero terminás haciendo en diciembre, ponele, que es cuando juntás todo lo que hiciste, y te vas subiendo un poco más el límite. Hacés alrededor de una hora de natación y una hora de bicicleta, seguido. Venía adelante en una parte que había muchos ríos, en una parte muy mojada, y estaba uno de los pilotos de Marcelo Sánchez tirado. Y bueno, está en vos ayudarlo o no ayudarlo. Si es una emergencia médica, te descuéntale el tiempo. O te apretás un botón y te descuéntale el tiempo que vos paraste. Si es una rotura mecánica, está en vos parar. Y claro, después te para otra vez, te puede pasar a vos, como le está pasando a otra persona. En una etapa esa, el chilecito paré, le presté un halo, le faltaba a él de una cadena, y después seguí. Y esa fue la misma etapa donde terminé revolcando a Pisolito, a Javier, que cuando... Él faltando 10 kilómetros para terminar, no había un peligro marcado en la hoja y se cayó. Se la rompió la moto, y cuando terminó la llegada, no la rompió más. Y ahí fue la etapa donde yo volví a 150 kilómetros. A veces, no sé, porque vos estás pensando que después te puede pasar a vos para que el otro no ayude, y a veces para buscar algo. Un momento donde vos estás por ahí, y creo que el peor momento de la carrera fue, no sé, ponerle el cruzo de la cordillera. El año pasado fue un poco más duro, porque largábamos de copia a copia a cuatro y media de la mañana, y entrabas a subir a la cordillera de noche. Amanecía a la mitad de camino, y había 10 grados de cero. Y siendo el primer data, nunca, nunca más preparado para tanto frío. Y en cualquier momento agarrabas los envoltorios de los packs de agua, y te fabricabas cubre-manos para el frío, o te sacudías arriba del cuatriciclo para agarrar temperatura, agarrabas con la mano el escape para sentir algo, porque era insoportable frío. Esto de la llegada, que es frío. Llegás, esta año terminamos a 150 kilómetros de Lima, y terminás, y esos 150 kilómetros te caen las fichas de todo. Es decir, sufrí altura, sufrí falta de oxígeno, frío, calor, parás a arreglar cosas, sufrí, te levantás a las 4 de la mañana, a veces te levantás a las 12 de la noche y no dormís, y esos 150 kilómetros son increíbles. Ahí te caen las fichas de todo, lo que hiciste. Te acordás del mapa, de salir del Mar del Plata, del Atlántico, cruzar el Pacífico, de otra punta. Es increíble, pero hay momentos que decís, basta, no lo corro, pero olvidate que firmo hoy que no corro, como el año que viene. Y terminás y estás tirando de vuelta, tratando de inscribirlo. Hay momentos donde la cabeza te empieza a jugar en contra, la gente te apoya y por ahí te dicen, si, este es más fe, el que va a tercero, el que va a segundo, y sentís que la gente por ahí te viene siguiendo, es una cosa terrible para seguir, porque si no hay momentos que decís, ¿qué hago acá? Vos escuchás, no sé, a través de las redes sociales, o a través de la radio, o a través de imágenes que te mandan los amigos, y vos estás presente, vos estás en medio del desierto, y decís, ¿quién me sigue acá en el miedo? Pero no, hay imágenes que mis amigos me siguen, no sé, imágenes del helicóptero están buenas, imágenes de la gente que sube después por YouTube, mismo a las pasadas por las ciudades, o a veces ves gente que pone un cartel con tu nombre, está bueno, increíble, te sentís a tu rostro. Decís, ¿qué le pasa a la gente que grita? Increíble, ¿sabes? Muy bueno. Gracias a todos.